Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito Aquel arbolito donde estará escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Vamos! Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntame que la espero junto al arbolito Aquel arbolito donde estará escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito donde estará escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Vamos! 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 Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy junto al arbolito lloro como un niño ¡Vamos! Aquel arbolito, donde estar escrito, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, aquel arbolito, donde estar escrito, tu nombre y el mío, 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 tu nombre. Y el río ¿Dónde estás corazón? Todos nuestros secretos están aquí Guardados en el alma Guardados en el alma